Hoy es 29 de noviembre de 2017. El número 29 es un número muy interesante por sus implicaciones de estar tan cercano al 30. A los 30 la gente le entra la crisis de la madurez. Comenzamos todos a prepararnos a ver lo que tengo, lo que no tengo, lo que he logrado, lo que no he logrado. Yo ya debería estar casada, dicen las mujeres. Yo ya debería tener dos hijos. Y los hombres dicen, yo ya debería tener tanto dinerillo en mi cuenta bancaria. Yo ya me debería haber graduado, yo ya me debería haber mudado. Por eso el 29 es el número de la reflexión. Allí reflexionamos en lo que no tenemos. Dice un libro maravilloso que se llama Un curso en milagros, que cuando hacemos eso entramos en depresión, cuando empezamos a pensar en las cosas que no tenemos. Por tanto el 29 tiene dos magias. La de estar muy cerca del 30, que es un número maravilloso, pero también la de la carencia. ¿Lo que nos falta? Me falta uno para llegar a. Y así hay mucha gente que está esperando tener algo para completar. Seré feliz cuando me case, seré feliz cuando mi esposo haga esto o aquello, seré feliz si mis hijos se gradúan, seré feliz cuando me mude, seré feliz cuando cambie de país, seré feliz cuando viaje. Y así se nos pasa la vida. Los 29 son una etapa maravillosa porque llegamos a la primera treintena. Hay gente que no llega a la segunda, fallece antes. La vida se compone de los primeros treinta, los segundos treinta y los terceros treinta, a los cuales solo llegan los más afortunados. Por eso es un número de reflexión. Ya que la tabla numerológica siempre les indicamos cómo los números suman, hoy les quiero indicar los números que no están allí. Entre el siete y el nueve no aparece el ocho, que es el infinito. Y eso quiere decir que sus sueños no pueden ser infinitos, tienen que tener límites. Luego, entre la columna del uno y el dos, tampoco está el tres, que es el de la divinidad. Claro que las cosas suceden si Dios quiere, pero hoy, además de dejárselas a Dios, hay que poner el propio esfuerzo. Y finalmente, la columna del centro vacía totalmente, nos habla de deseos ascendentes. En conclusión, pongan lo mejor de ustedes, no lo dejen para mañana, vivan el presente y agradezcan cada día de su exitosa vida.